¿Se ha pasado ya? Estamos grabando la situación del partido de siempre Estamos aquí en Pirámides, el mejor frontón de Madrid Se ve claro, a ver Grabando un mano a mano Se ve claro Ahí Mariano castigado en el rincón Sí, se ve claro Vamos, abuelo Venga aquí Y está 19, vamos ¿Se saque? Se ve 19 Ahora ya no me cuento Vamos Vamos ¿Se ve claro? ¿Se ve? ¿Se ve claro? Si hay alguien cortado, no la uno Pasa Ahí el señor ¿Qué es lo señor? A que este ya le viene bajando Pasa Oye, 19% A mañana Juega a su casa Juega Eh, juega juega 9, 9, 9, no le va a comer el sobaquillo, pero a 10, no le va a comer el sobaquillo, porque se le abre el gancho, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.